Bueno, buenas tardes. Lo primero, la verdad es que da mucho gusto volver otra vez a ver gente, gente así un trozo más grande que esto, ¿no? Que es lo que llevamos mucho tiempo viendo. Entonces me gustaría hablar un poco, bueno, mi nombre es Óscar López, ingeniero, preventa para SOFOS, y me gustaría que hicierais un poco ejercicio de flashback, ¿no? ¿Qué es lo que hacíais cuando estudiábamos, que éramos pequeños, no? Bueno, los profesores nos mandaban alguna tarea, algo que hacíamos, bueno, entre los amigos, y nos juntábamos en casa de alguien y empezábamos a buscar en la enciclopedia, bueno, los que ya habéis nacido con las nuevas tecnologías, no creo que lo hayáis hecho, pero muchos que seáis, bueno, sobre todo de GB, que ahí queda, buscábamos en enciclopedia, pues no sé si el equipo o el trabajo era de un animal, de un país, ¿no? Pero mientras tanto, pues surgía la necesidad de buscar un mapa. Entonces tenías que buscar, pues en el Atlas, teníamos que buscar, pues el mapa que se adecuaba a lo que estábamos buscando, ¿no? Y entre medias, pues sucedía que teníamos, o se nos ocurría que podíamos poner un vídeo también, ¿no? Y tirábamos de VHS. Ahora en los colegios está el carrito de las tablets, entonces será el carrito del vídeo, simplemente. Y bueno, habíamos ido a un sitio a buscar el mapa, en otro sitio estaba la enciclopedia con información de, pues bueno, de lo que fuera que estábamos buscando. El vídeo lo teníamos y entre medias había que pegar fotos, porque si no quedaba muy feo el trabajo, ¿no? Bueno, pues las fotos eran en papel y había que recortarlas de revistas. Bueno, entonces, ¿qué te tirabas? Dos, tres días haciendo el trabajo. Bueno, hoy la cosa cambia, porque tenemos, bueno, Internet. Ya decía que algunos igual no habéis vivido esa última, esa primera parte, ¿no? Pero realmente hoy te sientas delante del ordenador y tienes toda la información. O sea, no tienes que irte a casa de nadie a buscar un Atlas, no tienes que esperarte a ver si ponen el reportaje X dentro de, en los documentales de la 2, ¿no? Al final lo tienes todo al alcance de tu mano. Bueno, con Google, con lo que sea, vas buscando, tienes tu Wikipedia para buscar información, que bueno, pues tendrá sus cosas, pero ahí está toda la información que se nos ocurra, ¿no? Esto lo podemos aplicar también a la ciberseguridad. Empresas que llevan muchos años han ido pasando por diferentes aspectos, ¿no? Y teníamos antivirus, teníamos firewall, teníamos una serie de productos que, bueno, eran un poquito de Frankenstein, porque teníamos que ir investigando, cuando teníamos un problema, teníamos que investigar en qué parte teníamos los logs, ¿no? Bueno, los antivirus, consola de antivirus vino bastante después. Pues teníamos que ir máquina por máquina buscando a ver qué es lo que había pasado. En fin, era un follón. Al final perdías un montón de tiempo haciendo todas esas investigaciones, ¿no? Y lo mismo que, bueno, los trabajos de los colegios han evolucionado, en la ciberseguridad hemos avanzado también. Y entonces aparecieron los SIEM. Un SIEM le mandamos todos los logs y tiene que, o vamos a analizar, qué es lo que hay ahí. Es decir, tengo problemas con el antivirus, con el firewall, con lo que sea, se lo mandas ahí y entonces desde el mismo sitio tú vas a realizar la investigación, ¿no? Vas a ver qué es lo que pasa, si es bueno, si es malo, en fin. Tienes ahí absolutamente todo centralizado de todos los productos que tengas, ¿no? Pero los SIEM tienen un pequeño problema, ¿no? Y es que los SIEM, de alguna manera, necesitan ser alimentados. Si no hay logs, no va a llegar nada al SIEM. Si no hay alertas, si no hay eventos, el SIEM no le va a llegar eso. Cada vez van funcionando mejor, van evolucionando. Pero lo bueno es que en un momento dado aparecen los XDR. Los XDR, a diferencia de los SIEM, se basan en los drivers. De tal manera que podemos sacar todo tipo de información de ahí. No tiene por qué haber un evento. Hay veces que la investigación me lleva hacia un sitio que no hay eventos, no hay nada. No ha pasado nada malo, no ha pasado nada bueno tampoco. Pero bueno, yo necesito sacar datos de ahí, ¿no? Entonces, con un XDR vamos a poder sacar todo eso. Os voy a poner un ejemplo para que veáis un poco qué clase de cosas podríamos sacar, ¿no? Es una parte de una investigación que es un poquito, bueno, bastante más larga. Pero yo he empezado a poneros en el momento que hay un usuario que sospechamos que, bueno, pues está haciendo alguna cosa, no nos fiamos de él. Algo raro hemos visto, ¿vale? Entonces, la idea es irnos a nuestro XDR. Y lo que vamos a hacer es irnos a hacer una investigación del usuario. Y vamos a ver los intentos de autenticación. Bueno, ya os decía que es parte de otra investigación. Por lo tanto, el periodo de tiempo ya sabemos cuál es. Y simplemente tenemos que seleccionar el usuario. El usuario se llama Goose. Bueno, pues ejecutamos a ver qué es lo que ha pasado con Goose. Y fijaos, estamos viendo que ha realizado una autenticación dentro, bueno, de un servidor de ficheros, ha estado en un dominio. Se supone que es un usuario, no es un administrador. O sea, qué hace ese usuario haciendo login en esas máquinas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito más de investigación. Y esa investigación, lo que queremos saber es qué ha hecho Goose exactamente. Se ha autenticado y queremos saber qué es lo que ha hecho ahí dentro. ¿Hay eventos? No, porque no tiene por qué haber hecho nada malo. Bueno, pues vamos a pivotar a otra consulta, donde vamos a ver la actividad de los procesos que están asociados a ese usuario. Entonces, es tan sencillo como seleccionarla, seleccionar el usuario. Bueno, vamos a poner las últimas 170 horas. Y entonces nos va a decir absolutamente todo lo que nos ha hecho este usuario. Como decíamos, habrá cosas que no sean relevantes, pero otras sí. Y vamos a ver cuáles sí son relevantes. Entonces, simplemente al ejecutarla, estamos viendo absolutamente todo. Habrá cosas que no nos gustan. Por ejemplo, ahí estamos viendo PowerShells, que, bueno, no deberían de por qué estar ahí, hay CMDs. Entonces, el primer sospechoso es este PowerShell. Un usuario está intentando saber cuál es el controlador de dominio. Si eres un administrador, se supone que ya lo sabes, ¿no? Entonces, eso no nos cuadra demasiado. Empezamos a ver más PowerShell y vemos que está descargando ahí 7-zip. Además, sigue descargando más herramientas. Y si seguimos investigando, vamos a ver que lo que está haciendo es comprimir datos y meterlos en un fichero que se llama data.zip. Entonces, ahí además se está descargando una herramienta que se llama R-Clone. Es una herramienta legítima que simplemente lo que hace es sacar datos a un cloud público. Ya empieza la cosa a ponerse peligrosa. Entonces, estamos viendo cómo el 7-zip y el R-Clone está siendo utilizado para, aparentemente, sacarnos información. Fijaos que ahí tenemos el data zip, que es donde, bueno, no nos cuadra demasiado, pero es que lo está utilizando un poquito más arriba. Se va a ver que está siendo utilizado por el R-Clone. R-Clone está sacando información, se supone, ¿no? Entonces, por aquí va a ir nuestra investigación. Hemos visto cómo hay un usuario que ha utilizado el PowerShell para descargarse un 7-zip y simplemente lo que hace es meter ficheros en un data zip. Bueno, también veríamos que hay el terminal server por ahí dando vueltas, que tampoco nos gusta demasiado, pero vamos a ver exactamente qué ficheros son los que ha metido dentro de ese zip. Entonces, vamos a seleccionar dentro del 7-zip, vamos a seleccionarlo y vamos a hacer otra consulta mediante su identificador único de proceso. Ese chorizo ahí grande que hay, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que ha estado haciendo. Todavía no hemos hecho nada malo, simplemente es un zip que está metiendo cosas en un fichero. Entonces, ese identificador único dentro del periodo de fecha que ya teníamos establecido, pues lo que vamos a hacer es ejecutarlo y buscar dentro de dónde, de nuestro servidor de ficheros, que es donde hemos encontrado el problema. Entonces, ejecutamos la consulta y vamos a ver qué cosas es las que han estado sucediendo. Fijaos, todos estos ficheros han sido accedidos por el 7-zip. Hay ficheros de texto, hay alguno que es bastante determinante, password.xls. O sea, alguien está metiendo sus contraseñas en Excel. Bueno, allá cada cual. No es lo más adecuado. Incluso en txt también hay alguna contraseña por ahí. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está echándose cosas a la cesta. Va buscando cosas y la vas metiendo en un zip, en ese data zip que ha creado ahí arriba. Y sigue echándose cosas a la cesta. ¿Por qué? Porque luego, a ver qué es lo que pasa, estaba por ahí el rclone que veíamos, que luego veremos cómo nos ha sacado cosas. Entonces, vamos a ver ese data zip, qué historial de acceso tiene. Porque son sospechas que yo tengo, pero todavía no lo tengo confirmado. Seguimos la investigación con ese fichero. Seguimos con nuestro servidor de ficheros en nuestro file server. Y ahora vamos a ver cómo ese data zip ha hecho, bueno, alguien ha podido acceder a él. Entonces, en este caso estamos viendo incluso, si os dais cuenta, Sophos lo ha estado analizando, es un zip con cosas dentro, que son Excel, son txt, o sea, no es nada malo. Por lo tanto, no hay alertas. Pero estamos viendo cómo, en un momento dado, el data.zip es accedido, bueno, incluso vemos cómo se borra, es accedido por el rclone. Ese rclone está leyendo el data zip, fijaos que lo tenemos aquí. Y ahora queremos saber qué ha hecho el rclone con él. Porque, bueno, lo ha leído, pero bueno, leer no es malo. Pero, ¿y si se lo ha llevado? ¿Cómo podemos averiguar eso? Bueno, pues vamos a seguir nuestra investigación y vamos a hacer interacciones de red. Fijaos que vamos pasando del Atlas, vamos pasando a la enciclopedia, vamos viendo diferentes datos sin salir de la misma consola. Ahora vamos a ver interacciones de red dentro del mismo periodo de tiempo para ese proceso que estábamos investigando, dentro del mismo servidor de ficheros. Y, por lo tanto, vamos a ver cosas que me gustan menos. Fijaos cómo este rclone, ¿vale?, tiene IPs públicas. O sea, eso significa que han contactado, rclone ha leído el data zip y después ha contactado con esas IPs públicas. Eso ya no me gusta tanto. Pero, bueno, tengo confianza de que no haya habido transferencia de datos. Tengo confianza de que, bueno, ha contactado con esas IPs y, bueno, a ver, todos nos engañamos de vez en cuando a nosotros mismos, ¿no? Si ves este tipo de cosas, ya échate a rezar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar a la cinta de vídeo, ¿vale? Vamos a cambiar a otra parte. Vamos a ver logs del firewall. ¿Quién nos va a decir si ha habido transferencia o no de ficheros? Un firewall. Entonces, le preguntamos al firewall que esa aplicación, ¿vale?, que ha tenido contacto con IPs públicas, si ha conseguido sacar algo. Y, bueno, me va a dar una información muy parecida a la de antes. Ahora sí que tendríamos países, pero tengo una columna que ya me fastidia un poco. porque me está diciendo que ha habido transferencia de datos. Cerca de un mega se han llevado. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente a Goose lo habían comprometido, ha hecho cosas que, bueno, no tienen por qué ser malas porque simplemente es copiar ficheros en un zip, pero luego ya sí. Luego estamos viendo cómo ha habido esa transferencia de datos, ¿vale? Y esto es todo dentro de la misma consola. estamos viendo que tenemos un montón de información, tenemos un montón de datos que hay que aprovechar. Todos los datos, todos los datos que podamos, a más datos tengamos, mejor nos va a salir el red hunting, la investigación que hagamos, ¿no? Pero a veces los niños necesitaban ayuda de sus padres porque, bueno, pues les hacían la portada o se lo encuadernaban. Entonces vamos a tener detecciones y esas detecciones nos van a indicar si estamos siendo o si nos están utilizando alguna técnica de Mitre y esas técnicas de Mitre nos van a poder, nos van a salir todas para que nos ayuden a hacer esa investigación. Es decir, en este caso, si nos están haciendo un Mimicatch para robarnos creenciales, aparecerán las detecciones como que eso se ha identificado, ¿vale? Pero no siempre vamos a utilizar un XDR para hacer Threat Hunting. A veces lo vamos a poder utilizar para nuestro día a día. Necesitamos ayuda, tenemos acceso a los drivers, hemos quedado a información, todo tipo de información de la máquina, pues utilicémoslo para hacer inventariado, eliminar software, buscar programas que sean de una versión concreta. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder hacer gracias también a XDR. Os he puesto algunos ejemplos para que lo veáis. Volveríamos a nuestra consola de XDR y podríamos, por ejemplo, irnos a la categoría de dispositivos y buscar parches. Parches que estén aplicados. Bueno, pues puedo buscar parches que falten, un parche específico porque hay una vulnerabilidad que se soluciona con él, a ver qué máquinas lo tienen y cuáles no. ¿Vale? De tal manera que si tienes algo como esto, que la máquina tiene tres parches, pues evidentemente tienes un problema. No sé si es que tengas alguno más. Bueno, y ya con esto pues vas jugando. ¿Qué más consultas vamos a poder hacer? Por ejemplo, buscar software que esté instalado. Vamos a poder buscar programas, todo el software que tenga instalado una máquina. Hacer ese inventariado, bueno, o simplemente por saberlo o por que busquemos una versión concreta, una versión antigua. ¿Vale? Ese tipo de cosas las vamos a poder hacer. Y imaginaos que hay un software que no queremos que esté. Pues lo único que tengo que hacer es copiar su código de desinstalación que me lo está dando, abro una consola remota contra ese equipo porque ese software no me gusta, no quiero que esté, tiene una vulnerabilidad, el motivo que sea, y entonces se me va a abrir una consola de texto para que yo copie ese código de desinstalación y entonces podré desinstalar esa aplicación remotamente sin molestar al usuario. O sea, realmente me da igual donde esté esta máquina, estará en nuestra red o estará en su casa trabajando, pero yo ese software se lo quito. ¿Vale? Más ejemplos que podríamos hacer, buscar información de CPU, por ejemplo, inventariado de hardware, CPU, saber un disco duro, ¿no? ¿Qué serial tiene? En este caso, información de una CPU, pues estamos viendo ahí que es una máquina Intel, un 7, bueno, los cores que tiene y con esto podemos sacar un montón de información que no necesariamente tiene que ser threat hunting, o sea, para el día a día nos puede venir muy bien. ¿Vale? Entonces, al final, si os dais cuenta, cuando hablamos de XDR, hablamos de tener la máxima información posible, no solamente porque la utilicemos para threat hunting, sino que os dais cuenta que podemos utilizar consultas que nos van a ayudar en nuestra tarea del día a día, en nuestras tareas de administración de nuestros equipos. Aquí estamos viendo cómo podríamos identificar qué hardware tienen nuestras máquinas y qué sistemas operativos tienen instalados, ¿vale? Bueno, en este caso son máquinas virtuales y los modelos de hardware y todo eso, pues no dejan de ser VMware, ¿no? Pero al final estaríamos pudiendo sacar toda esa información porque la tenemos, ¿vale? Total, que al final tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que hacer ese trabajo que nos mandaban en el colegio, ¿vale? Porque al final hoy en día, bueno, no tenemos ocho años, tenemos alguno más, pero nos están mandando trabajo diariamente. Entonces, a más información que tengamos para desarrollar nuestras tareas del día a día, bien sea algo complejo de threat hunting, algo tan sencillo como ver qué software tenemos instalado, necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, softwares.com barra xdr podéis obtener más información, pero a veces los trabajos eran un poquito más complicados, ¿no? Y en un momento dado necesitábamos mucha ayuda y en ese caso si no queremos realizar un threat hunting podemos utilizar servicios de MDR, ¿vale? En software lo llamamos Managed Threat Response donde 24 por 7 vas a tener gente, servicios de gente que está analizando todo ese threat hunting. Cualquier alerta que tengas, cualquier cosa que esté sucediendo lo vas a poder detectar. ¿Por qué? Tenemos que pensar como xdr como algo proactivo. ¿Habéis visto un ejemplo de algo que es totalmente reactivo, pero no tenemos que llegar a ese punto? O sea, tenemos que utilizar todas estas herramientas para poder adelantarse a un ataque. si yo sé que tengo software vulnerable, puertos abiertos, conexiones activas a un terminal server que no deberían de estar, me puedo adelantar a que alguien pueda aprovecharse de todo eso. Por eso, a mí me gusta más ver el xdr como algo proactivo, que tenemos que investigar día a día y saber qué es lo que está sucediendo en toda nuestra red. Si en un momento dado necesitamos ayuda para hacer todo eso, entonces tenemos servicios de MTR que nos van a ayudar a controlar y ver todo lo que está sucediendo en nuestra red. Y con esto acabo. La información es poder. Siempre me ha gustado mucho esa frase. De hecho, esto aplica también tanto a los buenos porque queremos buscar todo como también a los malos que si te cogen la información te la roban. Sabéis que los últimos ransomware ya no solamente te piden rescate porque te cifran lo típico, sino que ya te dicen oye, es que te robó la información. Es que si no me pagas la voy a publicar. Bueno, pues si tú tienes tu xdr y confirmas que no te han llevado nada, sabes que se están tirando un farol. Entonces al final es información, es poder y yo creo que esto en los siglos que vienen es hacia donde va a ir todo el poder y ya viene de largo además. Pues muchas gracias. 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 Gracias.